Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Mostrado en adoración ante ti mi Salvador Adoración ante ti mi Salvador Te adoramos Salvador nos mostramos delante de ti Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti Mostrado en adoración ante ti mi Salvador Mostrado en adoración Mostrado en adoración ante ti mi Salvador Adoración ante mi orgulenta Es todo lo que quiero hacer Adoración ante ti Jesús Es todo lo que quiero hacer Adoración ante ti Jesús Adorarte a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Mi pasada eres tú, oh rey Oh rey Me adoramos Señor Adorarte a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Adorarte a ti Jesús es todo lo que quiero hacer Mi pasada eres tú, oh rey Mi pasada eres tú, oh rey Mi pasada eres tú, oh rey Oh rey